¿Qué tal gente? Bienvenidos a BlogGamer. Bueno, vamos a continuar ahí. Vamos a buscar materiales. Por acá había una... había... Había una cueva, una cueva que tiene buenas cosas que yo no la vi y mi compañero sí. Y... Entonces vamos a... A ver, creo que era por acá. No me acuerdo. Sí, creo que era acá. No, no me puedo tirar. Quería hacer el doble salto, pero... Pobre caballo. Maltrato de animal. Estábamos devueltos. Sí, era por ahí entonces. Que eso me lo salté. Así que vamos. 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 Ahí era por acá, por acá. Ya me había perdido. Ah, no, está bien, está bien. Es por acá. Voy a pegar la vuelta por ahí. A ver si acá me puedo tirar. Ahí, se me mató. Anda cagador, si me caí de acá nomás vos. Me caí de ahí nomás y marché. Está acá por lo menos un piso abajo así. Vamos para acá entonces. Esto me lo salteé de acá. ¿Dónde matamos al dragón? A ver qué hay acá. A ver qué hay acá. Uh, ¿y eso? Uh, no lo había visto. Uh, no, no, no. Oh, no, no. No, no. Túnel de... Vale. Ahí eso. Ahí, ahí voy. Lo que me iba a equipar iba a ser estos lobos, estas cenizas que yo la verdad no sabía cómo eran y acá están. Eh... Ahí. Ahí. Y... Acá. Vamos a ver qué hay acá. Esto no nos marca como enemigos, pero... No nos marca como enemigos, pero... No nos marca como enemigos. Bueno, ahora sí. No, 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 no. No es que... No, 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 no. A ver qué hay acá. No, no. ¡Ah! ¡Agarré! ¡Ah! ¡Agarré! A ver qué hay acá Ah, con eso los aturdos Vení, vení Esto lo vamos a recorrer a todos Porque quiero ver qué hay acá Y este tiene una mochila ¿Esto qué es? Primero nos vamos para acá Porque voy a explorar todo Todo voy a explorar Eh... Eh... Ah, esperá que ya... Eh... Nosotros vinimos desde arriba A ver, vamos para acá Ah... Ratas... Ah... Ah... Ese no lo había visto Hace de puta Ok, vamos Bien, acá piedra Esto es lo que necesito Porque quiero mejorar más el arma O sea, y lógicamente Encontrando los lugares para... Para que sea más fácil, eh... Mejorar las armas Y que tengamos menos problemas, ¿verdad? Espero... Pero... Está, ok... Así que acá... Ya fuimos... Ahí... Ahora se lo quiero ir para acá O sea, me queda ese entrepiso Un perro solo, eh... Hay un perro solo, eh... ¿Qué dice el trozo? Que... 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 Ay... No... Ay... Me le dio... Oh... Oh... Hijo de puta, perro... Ah, vos te atiendo enseguida... Ah, está reo... Tengan cuidado que ese ataque cargado le agarra, a veces... Ah, hijo de puta... No lo interrumpo... No lo interrumpo... Ok... Este también tiene una mochila... Ay... Ay... No, 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 no... No, no... Hay que pelearle ataques cargados... Uh, me tiró una piedra el hijo de puta Hay que hacerle estos ataques Porque los ataques normales no le hacen nada Ok Acá no hay nada Piedra de herrería Ah, mirá, acá hay bastantes piedras Está, acá no hay más nada, ¿no? Acá no hay más Acá no hay más nada Acá Ahora vamos a ir al piso ese Al entrepiso de este piso Ah, ahí, ¡ay! No, era para el otro lado La puta madre Ah, pero guay podemos bajar Quiero, quiero ver lo que hay Y todo lo que hay Y no sé si esos materiales que vemos Seguramente no se recarguen No se vuelvan a recargar Porque si no, no tendría sentido Era para este lado, pero No sé Era para este lado Era para este lado, ¿era? Era... Sí No, era mirando para este lado Aunque, bueno, ya tenéis que ir con cuidado Porque no tengo vida, no tengo nada No, ese tiene la campana No, 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 no Tiene un lanzallama, el hijo de puta No, 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 no Me cago, me cago, bien cagado. Acá. Un trozo de estrellita. A estos si no les pegan no les hacemos nada, no les voy a pegar por ahora. No, no les voy a pegar. No, no les voy a pegar. Lo mejor que voy a hacer es correr porque... No, no les voy a pegar. No, no les voy a pegar. No, no les voy a pegar. A ver qué hay acá. Acá, piedra. Bien. Acá lo que voy a hacer... Eh... No me deja. Ah... No. A ver si no tengo un contrapiso acá. Ah, sí. Ah, era una p***. Bien. Ah, pierde la herrería. Está bien. Todo material, así que... Todo material, así que... Vamos. A ver si no era para acá. Ahí está. Ahí está. Ay, se cayó conmigo el hijo de p***. Ahí está. No, no. Le re, le re. Le re bizcochas. Eh... Acá. Está igual encontramos bastantes mejoras de... De... Para el arma. Está ahí acá. Ah... Ha habido un contrapiso acá. A ver. Ahí. ¿Qué es esto? Ah. ¿Y esto acá? Qué m***a, eh. Oh. Ok. Está. Acá volvemos lo mismo, así que... Pero ahora voy a ir... Para... La zona que no fui. Creo que era para acá, ¿no? No, no, para acá, no, para acá. No, no, para acá, no. Está mal! Mira... Me siguió hasta abajo a la cama. No, no, pero para acá no era. Era para acá donde estaban la kills ratas, No me acuerdo. No, pero acá no era la puta madre Una rata de mierda Ah! ¿Era para acá? Si, 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 era para acá. No no, no lo active... Tenia la palanca acá y no la ve ahí Acá encontré bastantes cosas para mejorar, boludo. Si, esta como... como esta Una mina, rapaz... Si, si, si Acaba de pasar corriendo porque esto esta lleno Son durazos estos boludo No, no, no No, no, esta mejor, mejor Si, si No, es que es mejor bajar por aca, me parece No se que hay aca, pero... No, mirá Hay un bicho de ese, boludo Ay, tiene un garrote A ver, vos sos igual de tarado Uy, mirá, rebota Rebota, rebota a los hombres, bueno Uy, para, para, para Si, si, si Si, si, si Dime Uy, me la puso Uy, me la puso Vamos, tomelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. O sea, es fácil lo que tiene que... Como los enemigos de acá, le tienes que pegar ataques cargados fuertes, porque si no, te rebota la espada. ¿Entendés? No le puede hacer cadena, güey. No. Ahora me dejó calentito. Hay que ponerse... Hay que ponerse... Hay que ponerse los caños. No. ¡Ah! 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 Lo dejemos con el cubierta. ¡Ah! Dale, tarado, dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la puse! Ahí lo tiré de vuelta. ¡Ah! ¡Anda a cagar! ¡Es un idiote! ¡Ah! ¡Anda a lavarte! ¡Medallón de rugido! ¡Eso ve! ¡Medallón de rugido! ¡Eso que mira! Otorga afinidad y habilidad. Mejora los rugidos y los ataques de aliento. A ver. No, no. No es mi caso eso. No. 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 Bueno, acá ya mejoré la archivastana. La archivastana más 3. Bueno, muchachos, les dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chau.